Hola, buenas. Soy Valentina Medina del Departamento Comercial y en este vídeo os voy a enseñar la aplicación de Zoho Meeting. Zoho Meeting es una solución de conferencias web para reuniones y seminarios en línea. Las reuniones con Zoho Meeting nos ayudarán a transmitir mejor nuestras ideas y generar confianza. Podremos compartir pantalla para así agregar contexto a estas conversaciones, las cuales podremos grabar y posteriormente compartir con aquellos asistentes que no hayan podido estar en la reunión para que puedan ver la reunión incluso sin conexión. Podremos proteger y moderar las reuniones silenciando participantes o quitándolos cuando ya no sean necesarios. Con Zoho Meeting podremos transmitir seminarios webs en vivo con una o varias fuentes de vídeo a medida que exponemos, además de personalizar correos electrónicos y formularios de registro, interactuar con nuestra audiencia como por ejemplo levantando la mano, dando permiso para hablar o exponer. Podremos ver los datos de estos seminarios y descargar los informes. ¿Por qué utilizar Zoho Meeting? Bueno, es un software de conferencias en línea que se adapta a las necesidades de tu empresa para tus reuniones y seminarios. Es muy fácil de utilizar y de escalar, es segura, tiene una experiencia a nivel empresarial, una integración con todo el ecosistema de Zoho y es asequible sin ninguna estructura de precios oculta. Espero que te haya gustado este vídeo, si es así dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Te dejamos en la cajita de información nuestra página web por si quieres ponerte en contacto con nosotros o tienes alguna duda. Muchas gracias. Gracias.